Quiero darles a todos una cordial muy bienvenida. Gracias por asistir a nuestro estudio de estudio para los jóvenes. Y para mí es un gusto presentar al predicador de esta noche. Él es el doctor Barry Vargas, el maestro de la dificultad de teología en República Dominicana. Doctor Vargas, es su tiempo. Buenas noches, queridos hermanos de Osboro. Un placer para mí estar con ustedes por este medio virtual. Hace cerca de dos años tuve el privilegio de estar en su iglesia junto con mi esposa, junto con mi familia. Y pues acepté con mucho gusto la invitación de acompañarles en esta noche. El pastor de la Rosa me dijo que ustedes están leyendo, están estudiando el libro Mensajes para los Jóvenes. Y que hoy están viendo el capítulo número 25. Y a mí me alegró mucho la invitación porque resulta que el primer libro que yo leí cuando era un nuevo creyente hace ya cerca de 30 años. Fue precisamente Mensajes para los Jóvenes. Y este capítulo es un capítulo muy especial para mí. Yo quiero agradecer a Dios en oración primero, antes de continuar. Y quiero contarles por qué este capítulo es especial para mí. Y por qué estoy muy agradecido que me haya tocado precisamente el capítulo número 25. Así que quiero pedir que una vez más invitemos al Señor a que nos acompañe. Y quiero decirles que como maestro, a mí me gusta mucho interactuar. Así que yo voy a detenerme de vez en cuando para hacerles preguntas, para conocer su impresión, su opinión. Usted puede responder ya sea en el chat, escribiendo, o puede prender su micrófono. Pero yo quiero sentir que no estoy solo, me gustaría sentir que estoy acompañado. Vamos ahora. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Y muchas gracias por este grupo de jóvenes y adultos que se reúnen para estudiar este libro tan especial. Pedimos que lo que aprendamos hoy pueda ayudarnos a crecer en la gracia. Te agradecemos por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero agradecer a Brandon, a Yahed, Nayi y a Rocío, que son los que están conectados, además de nuestro anfitrión. Allí en Iglesia Jonesboro Sur. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta noche. Me gustaría saber si alguien puede escribir o puede decirme hasta qué hora dura el programa, cuánto tiempo tengo para compartir con ustedes la lectura o la reflexión sobre el capítulo 25. ¿Puede alguien decirme, por favor, hasta qué hora tenemos? ¿Puede alguien, por favor, hasta qué hora termina el programa formalmente? Sí, doctor. Siempre lo terminamos entre ocho y media, ocho y cuarenta. Muy bien. Gracias. Muy amable. Gracias. Listo. Así que el capítulo 25 tiene un título. ¿Qué título tiene el capítulo 25? Me gustaría que alguien pueda escribir en el chat o pueda prender su micrófono y decirme cuál es el título del capítulo 25. A ver, a ver si están conmigo. Recuerden que me gustaría sentir que estamos en interacción. El capítulo 25 del libro Mensaje para los Obres. ¿Puede alguien escribir o decir cómo se titula este capítulo que estamos leyendo? Muy bien. Gracias. Gracias, Iglesia Dios Moro. No sé quién está en el control, pero muchas gracias. El capítulo 25 se titula El perfeccionamiento del carácter. Este capítulo es muy especial. Yo anoté cinco puntos que llamaron mi atención. El capítulo es corto. Estamos hablando de solamente tres páginas. Así que es un capítulo bastante corto. Yo voy a... No voy a leer cada párrafo, sino que voy a enfocarme, como supongo que ustedes ya lo leyeron, voy a enfocarme en algunas partes del capítulo que captaron mucho mi atención. En primer lugar, hay dos riesgos que los cristianos enfrentan cuando inician su caminar con Cristo. Algunas personas creen que Cristo nos salva, Cristo nos perdona y que luego nos toca a nosotros por cuenta propia desarrollar nuestro carácter. Nos toca perfeccionar el carácter. Algunos creen, bueno, ya Cristo me perdonó, Él me perdonó la deuda pasada y que en adelante me toca a mí. Y lamentablemente, esta era la mentalidad de algunos de los pioneros de la iglesia adventista. Por eso la iglesia, especialmente antes de 1888, enfrentó una gran crisis de legalismo. Una gran crisis de identidad porque muchos, muchos de los pastores, los líderes y los miembros de iglesia creían que Cristo perdonaba nuestros pecados pasados, pero que a partir del perdón le tocaba al ser humano con sus esfuerzos obedecer la ley, con sus esfuerzos guardar el sábado, con sus esfuerzos desarrollar su carácter. Ese es un extremo, un extremo peligroso porque ningún ser humano puede por cuenta propia realmente desarrollar un carácter parecido al de Cristo. Ese es un extremo. El otro extremo más común en el día de hoy es el de personas que dicen, Cristo es el que me perdona, Cristo es mi todo, soy salvo por la fe, salvo por gracia, todo eso es cierto. Así que no importa cómo yo viva, no importa que yo cometa 59 mil pecados al día, eso no tiene importancia porque al final lo que me salva es la gracia de Cristo. Y entonces esta otra posición es un extremo que es distinta a lo que enseña la vida. Por eso, antes de comentarles algunos de los párrafos que me llamaron más mi atención en este capítulo, yo quisiera que ustedes, si son tan amables, abran sus Biblias conmigo, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en la carta del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Allí se utiliza una palabra que es clave para la conversación que estaremos teniendo en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí está diciéndonos que los cristianos necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es gracia? Para comprender mejor, pido que también me acompañen en la segunda, en la única epístola de Pablo, a los Efesios, Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10 son un pasaje muy, muy importante al comprender este tema. Ya vimos que segunda de Pedro, nos invita a crecer, a no quedarnos pequeños, a no quedarnos enanos, sino que nos invita a crecer en dos cosas específicas. Dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. Muy bien. Y ahora, en Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10, nos dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10 es interesante. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, interesante. En Efesios 2, versículos 8 al 10, dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don, es una dádiva, es un regalo que Dios nos da. Y dice que somos salvos porque recibimos un regalo del Señor, pero dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es cuando tú y yo extendemos la mano para recibir ese regalo. Y luego dice el versículo 9, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, pasarían dos cosas. En primer lugar, ningún ser humano se podría salvar. En segundo lugar, algunos que creen que se pueden salvar porque tienen un carácter que externamente parece ser bueno, se van a llenar de orgullo, se van a llenar de arrogancia. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aclara que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero noten lo que dice el versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús. O sea, cuando nacemos de nuevo, como dice 2 Corintios 5, 17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, la misma obra de creación que Dios obró en Génesis 1, ese mismo poder es el que interviene para darnos a nosotros una nueva vida. Y dice que somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces preguntará, pastor, ¿y qué tiene todo esto que ver con el capítulo 25 del mensaje para los jóvenes? ¿Todo? Porque 2 Pedro 3, 18, nos invita a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2, 8 al 10, nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Crecer significa que cuando tú y yo somos nuevas criaturas, nacemos como si fuéramos bebés. Yo no sé si alguno de los que está presente aquí tiene hijos. Nos puede decir, por favor, puede escribir en el chat o puede levantar su mano electrónica. ¿Tiene hijos alguno de los que están aquí? David, Brandon, Yael. ¿Alguien tiene hijos acá? ¿Alguno de ustedes? ¿O todos son jóvenes solteros? Vamos a ver. A ver. Rocío, ¿tiene hijos? Me gustaría saber. No. Ok. Y Brandon, Yael, ¿tienen hijos? No. Ok. Son jóvenes. David dice que es joven. Muy bien. Pues, pero seguramente ustedes sí tienen hermanitos, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen hermanos o hermanas. Sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. A esto tiene una voz jovencita. Yo preguntaría, ¿qué tú pensarías cuando nuestros hermanitos o nuestros hijos son pequeños, uno se siente contento de que son unos bebecitos, unas bebecitas? Pero, ¿qué usted diría si su hermanito, cuando cumple 15 años o 17 años, todavía tiene el tamaño de un niño de dos años? Entonces, ¿qué pensarías, cómo te sentirías si tu hermanito de 17 años, de 18 años, de 15 años, todavía tiene el tamaño o el comportamiento de un niño de dos años? Es raro, dice Brandon. Claro que sí. Claro que sí. No ha madurado, ¿verdad? Ciertamente. Así que, en la vida cristiana es similar. Cuando tú y yo venimos a Cristo y nos convertimos, somos nuevas criaturas. Somos como bebés. Pero no nos quedamos eternamente como bebés. Yo tengo una niña que dentro de, más o menos dentro de dos semanas, va a cumplir 14 años. Yo recuerdo cuando Cindy, mi hija, que estuvo allá en la iglesia de Yusforo, alguna de ustedes tal vez la recordará, no sé. Cuando Cindy, cuando Cindy estaba recién nacida. Lindo tener en las manos, pero ya yo no puedo cargarla. 14 años después, ya es toda una señorita. Ahora, igualmente, Abdiel, que es mi hijo primogénito, que acaba de cumplir 16 años. Cuando Abdiel nació, yo estaba muy emocionado. Era mi primer hijo, tendero en mis brazos. Por ahora, Abdiel es mucho más grande que yo. Imagínese usted. Sería raro, ¿verdad? Que un niño, que un hijo de 16 años, con una niña de 14, siga estando pequeña. De la misma manera, los cristianos, cuando venimos a Cristo, necesitamos crecer. Como dice el apóstol Pablo, crecer en la gracia. Ahora, vamos a ir a algunos párrafos que yo seleccioné del capítulo 25 que llamaron mi atención. El primer párrafo que abre el capítulo, porque recuerden, no podemos, después que estamos en Cristo, no nos quedamos igual. Se supone que crecemos en Cristo. Y una de las evidencias que estamos creciendo es que nuestro carácter comienza a parecerse cada vez más y más a Cristo. Perfeccionamiento en el carácter cristiano significa que nos parecemos más y más a Cristo. Algunas personas, cuando piensan en perfeccionar el carácter, piensan básicamente en cambiar la ropa, cambiar la dieta, cambiar las palabras, cambiar el tipo de música que oyen. Y esos son definitivamente partes muy importantes de la vida cristiana. No lo estamos negando. Definitivamente no. Son aspectos muy importantes de la vida cristiana, como seguramente ustedes ya han visto en capítulos anteriores. Pero es muy peligroso cuando uno cree que el crecimiento en la gracia significa básicamente practicar algunas cosas. En realidad, la meta del cristiano es parecerse a Cristo. Si nosotros cambiamos nuestra dieta, cambiamos nuestra música, modificamos nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, el tipo de música que oímos y todas esas cosas las hacemos de una forma cristiana. Pero no nos parecemos a Cristo, entonces no estamos creciendo en la gracia. Recuerda lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque mientras más lo conocemos, más nos vamos a parecer a Él. Ahora, Cristo, dice el primer párrafo del capítulo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección del carácter. No ha dicho que es fácil. Un carácter noble, completo, no se hereda ni lo recibimos accidentalmente. De nuestros padres podemos heredar el color de nuestra piel, podemos heredar nuestro idioma, el tipo de cabello que tenemos, podemos heredar nuestra estatura, podemos heredar incluso la forma de caminar, la forma de hablar. Podemos heredar, podemos heredar tal vez propiedades materiales, pero el carácter no lo podemos heredar. Es posible que tengamos algunas tendencias, algunas inclinaciones que le hayamos heredado de nuestros padres, pero un carácter parecido a Cristo no es algo que recibimos genéticamente por el ADN. Es algo que necesitamos cultivar. En cierto sentido, podemos decir que heredamos de nuestros padres tal vez una semilla, pero luego tenemos que cultivar esa semilla. Me llama la atención que dice, un carácter noble solo se obtiene mediante esfuerzos individuales. Dice, no se hereda y no se recibe accidentalmente. En otras palabras, a menos que nos propongamos, buscamos a desarrollar nuestros caracteres. Si no nos lo proponemos, no va a ocurrir de manera accidental. No sé, ¿alguno de ustedes, ya sea cuando vivía en sus países o aún viviendo en Estados Unidos, apareció alguna planta de algo en su patio que usted no sembró? Tal vez de mango, o de chinola, o de limón, o de naranja, de plátano. ¿A alguien le apareció alguna vez una planta de algo que no sembró? Posiblemente a alguien, el que vivía antes allí, de una semilla, o pasó por allí un pajarito y la llevó. Hay algunas semillitas que pueden llegar accidentalmente a nuestro terreno, a nuestra propiedad, y germinar allí. Con el carácter no ocurre eso. Dice la hermana, el madre White, que el carácter noble solo se obtiene por esfuerzos individuales. Pero les dije que había señalado algunas partes. Yo las marqué en rojo aquí, en mi libro, y las marqué en rojo porque la primera vez que yo leí este libro, por alguna razón, no entendí estas cosas que hoy sí las tengo marcadas. Dice, un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Número uno. Realizados esos esfuerzos por los méritos y la gracia de Cristo. Eso significa, mis queridos hermanos de Diosboro, eso significa, queridos jóvenes, David, y Brandon, y Rocío, Jonathan, ya él. Eso significa, Nayi, que solamente con la ayuda de Cristo podemos parecernos a Cristo. Podemos desarrollar ese carácter que no se obtiene de manera accidental. Noten que aquí se combina la voluntad humana, necesitamos desear desarrollar el carácter, y también necesitamos, necesitamos depender enteramente de Cristo. Ahora, hay dos párrafos, voy a saltar, que también señalé. Dice uno, recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. En otras palabras, si tú no te propones crecer, no vas a crecer sin proponértelo. Ahora viene uno de los aspectos más, más, más importantes de este capítulo. Pregunta. Díganme, por favor, sí o no, en el chat. Muy interesante pregunta. ¿Qué pasa cuando crecemos espiritualmente, pero en el trayecto de la vida cristiana, el crecimiento se va apagando, y la única manera es aferrarse a Cristo? Esto es una pregunta, también una afirmación muy, muy importante. Vamos a abordar eso. Pero ahora yo les hago una pregunta. Respóndanme en el chat. ¿Alguna vez han escuchado en algún lugar a personas que dicen, yo no puedo cambiar porque los mexicanos somos así? ¿O los hombres somos así? ¿O los salvadoreños somos así? Yo no puedo cambiar porque las personas que somos apellido Vargas, apellido Pérez o González, somos así. O yo no puedo cambiar porque cuando yo era pequeño, a mí me traumatizaron, mis padres se divorciaron o me maltrataron. Ya yo no puedo cambiar porque no puedo. Es imposible para mí cambiar porque mis padres me dieron muy mal ejemplo. O así me criaron. Pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa frase? ¿Alguna frase parecida a eso? ¿La han escuchado? A ver, me gustaría que escriban en el chat. ¿Quién de ustedes ha escuchado alguna frase parecida de personas que dicen que no pueden cambiar porque así lo criaron, porque así son los hombres, o así son las mujeres, o así son la gente de Guerrero, o la gente de Chiapas, o la gente del DF, o así son los jóvenes? Muchas personas usan excusas. Yo quisiera leerles esta cita aquí en la página 96 del libro, el capítulo que estamos leyendo, que dice, El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. Aquí está diciendo que es mentira que estamos tan atados por el destino, o por nuestros genes, o por nuestra crianza, que tengamos que permanecer impotente. Yo no puedo hacer nada porque yo soy hombre y los hombres somos así, y no podemos controlar los ojos, o no podemos controlar nuestro cuerpo, o yo soy joven y los jóvenes somos así. ¿Y qué se va a hacer? Mentira, mentira del diablo. Aunque humanamente hablando, tu crianza, y tus genes, y tus circunstancias, y tu pasado, te inclinen en una dirección por la gracia de Cristo, como leímos hace un momentito, por los méritos de Cristo, tú sí puedes vencer, como veremos más adelante. Ahora, algunos dicen, donde yo vivo es difícil porque hay un ambiente corrupto. ¿Ustedes recuerdan lo que se dijo en Jesús de Nazaret? Puede ser algo bueno, un pueblo pequeño y corrompido. Y la gente creía que de ese lugar tan corrompido, tan corrupto, no podía salir algo bueno. Y una de las citas especiales que tengo aquí marcada, está en la página número 99, habla acerca de Enoch. Enoch, dice, que Enoch agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y luego termina la sierva de Dios diciendo, y en nuestros días también hay Enoch. ¿Qué es un Enoch? Enoch es una persona que se propone vivir para Cristo, independientemente de cómo viven los que están alrededor de ellos. Yo hago aquí una parada para preguntar, ¿cuántas de las personas conectadas quieren ser un Enoch moderno en el siglo XXI? Yo quiero que tú pongas yo ahí en el chat. Yo quiero que tú escribas o ponerte tu micrófono y le digas yo, ¿cuántos de ustedes quieren ser un Enoch moderno? Vamos a ver, Brandon, David, Yaed, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere ser un Enoch moderno en esta época? ¿Alguien más? A ver, a ver, tengo a David, tengo a Yaed, tengo a Iglesia de Dios Moro, tengo a Brandon. ¿Alguien más de los que están conectados les gustaría decir, yo quiero ser un Enoch moderno? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bien, ahora, en el siguiente párrafo aparece entonces una cita, una cita que aparece originalmente en Juan 15, 1, 1 al 5. Hoy dice, hablando acerca de Daniel y acerca de Enoch, ambos fueron personas que vieron una vida santa, a pesar de que vivían en un ambiente corrompido. Dice la selva del Señor, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Salvador. Separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la segunda declaración que yo marqué en Rom. La primera declaración decía que realizados por los méritos y la gracia de Cristo podemos alcanzar la victoria. La segunda es, separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, estamos siendo invitados a aparecernos a Cristo, a crecer en la gracia, a tener un carácter perfeccionado, pero dependiendo de Cristo, porque sin Él no es posible. Ahora viene la tercera declaración que aparece también en la página, la página 99, dice. Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busca esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra, estoy a tu mano derecha para ayudarte. Esta es la tercera declaración. La primera es, debemos trabajar por los méritos y la gracia de Cristo. La segunda, separados de mí, nada podéis hacer. Y la tercera dice, Cristo está hablando, estoy a tu mano derecha para ayudarte. Algunos dirán, pero, pero pastor, yo no puedo ser perfecto. Perfecto. ¿Cómo Cristo me pide que yo sea perfecto? ¿A qué se refiere esto? Muchas personas creen que perfección se refiere a una vida totalmente libre de los errores más pequeños. La mentalidad, la palabra perfecto en el contexto bíblico tiene un significado diferente a la filosofía griega, que hablaba acerca de una vida totalmente libre de errores, aún los más pequeños. Por ejemplo, cuando uno dice, yo cometo errores porque yo no soy perfecto. Bueno, en el contexto bíblico, la perfección no significa otra cosa. Significa madurar espiritualmente y parecernos a Cristo. Como lo sabemos, en un momentito vamos a ver dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a comprender mejor qué significa ser perfecto, qué significa perfeccionar el carácter. Pero, como el tiempo se nos está yendo, nos voy a mover rápidamente a las últimas dos declaraciones que nos hablan acerca del perfeccionamiento del carácter y de cómo se puede lograr ese perfeccionamiento. Dice, los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Estamos ahora en la última página del libro, en el último párrafo. Dice, los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Las personas que creen que con sus propias fuerzas ellos pueden vencer, van a ser vencidos más rápidamente. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave se encuentra entonces en reconocer que dependemos constantemente de Cristo. Dependemos de Él. Lo necesitamos a Él. Y esa fue la número cuatro. La número cinco, y es la última declaración que voy a leer. Todavía estamos en el capítulo veinticinco. Solamente he leído algunos párrafos seleccionados. La número cinco dice, Únicamente comprendiendo nuestra debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Repito, únicamente comprendiendo nuestra debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Se dan cuenta, queridos jóvenes? Aquí, todo el capítulo que habla del perfeccionamiento, que podría asustar a algunos ese título. Algunos pueden creer, wow, ahora me toca ser perfecto. Pero yo no tengo fuerza de voluntad para hacerlo. Noten que el capítulo está lleno de declaraciones que nos invitan a crecer, a tener un carácter maduro, perfecto en el sentido bíblico. Pero también nos dice que la única forma como podemos lograr esto es reconociendo nuestra debilidad y dependiendo constantemente de Cristo. Él nos ofrece ayuda. El Cristo que nos invita es el mismo Cristo que nos va a ayudar. Ahora, les prometí que iba a explicar bíblicamente cómo, a qué se refiere esto de un carácter perfeccionado, un carácter perfecto. En los minutos que me quedan, quiero pedir que me acompañe a dos citas importantes en la Biblia. Ambas están en los evangelios que nos van a ayudar a comprender mejor a qué se refiere Elena de White cuando habla de perfeccionar el carácter o tener un carácter perfecto. A ver, el primero está en Mateo capítulo 5, evangelio según Mateo, el capítulo 5, el versículo 48. Mateo 5, evangelio según Mateo 5, versículo 48 dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí tenemos una invitación, o podemos decir un mandamiento, de que seamos perfectos. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para comprender mejor este pasaje, necesitamos ver el contexto. El contexto es en los demás versículos que preceden a esta declaración. El párrafo comienza en el versículo 43, donde dice, A ustedes se les dijo, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a quienes los maldicen. Hagan bien a quienes los odian. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Si aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también lo mismo los paganos? Y luego el versículo 48 dice, Por lo tanto, sean perfectos como el Padre celestial es perfecto. Noten, por favor, que los versículos anteriores hablan de que la perfección de Dios consiste en que Él ama a una de las personas que no merecen ser amadas. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos orar por los que nos persiguen y debemos bendecir a quienes nos maldicen. Noten que dice que así como Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre el campo de los justos y los injustos, de la misma forma tú y yo debemos parecernos a nuestro Padre celestial. En otras palabras, cuando la Biblia nos habla acerca de perfección, está invitándonos a ser perfectos en el amor hacia los demás. Recuerden que dije al comienzo de esta reflexión que la mejora en la dieta, en la vestimenta, en la música, son aspectos importantes de la vida cristiana. Son importantes. Pero cuando hablamos de perfección de carácter, estamos hablando en primer lugar de tener un carácter parecido al de Cristo. Yo puedo cambiar fácilmente mi dieta, puedo cambiar mi vestimenta, puedo cambiar mi música y puedo cambiar algunos aspectos externos de mi comportamiento y no parecerme a Cristo. La meta principal es parecernos a Dios. La perfección de Dios consiste en amar a los demás. Recuerden que les dije que eran dos pasajes. Este es el primero y ahora vamos a leer el último. Y después de esto yo voy a tener una oración especial con todos aquellos que tienen la intención de practicar lo que hemos aprendido en este capítulo 25. Vamos junto, por favor, a Lucas capítulo 6. Lucas también registra el sermón del monte y lo hace en palabras distintas. Ustedes saben que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de la vida de Cristo. Y hay muchos episodios que aparecen paralelos en los cuatro evangelios. Algunos aparecen solamente en alguno de ellos. Y es bueno leer los cuatro evangelios porque a veces uno de los cuatro evangelios le da un sentido diferente y nos ayuda a comprender lo que dijo el otro. Por ejemplo, mientras Mateo registró que Jesús dijo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ahora noten cómo Lucas pone, cómo Lucas explica la misma idea. En Lucas capítulo 6, el versículo 27, dice lo siguiente. Lucas 6, 27. Noten la versión de Lucas de lo mismo que registró Mateo. Lucas dice, pero a ustedes les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, también preséntale la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pida que te lo devuelva. Como queréis que los hombres hagan con ustedes, también hagan con ellos. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien, solamente a los que les hacen bien, todo el mundo puede hacer eso. Ahora, yo voy a leer el versículo 35. Amen a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ello nada. Y tendrán una recompensa grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y finalmente, versículo 36. Sean pues misericordiosos como también el Padre Celestial que es misericordioso. ¿Se dan cuenta? Lucas y Mateo, en sus propias palabras, registran este dicho de Jesús. Mateo dice, sean pues perfectos como el Padre que está en los cielos, es perfecto, después de hablar de un Dios que ama a los malos y a los buenos. Ahora, Lucas hace lo mismo y en lugar de utilizar la palabra perfecto, Lucas usa la palabra misericordioso, como queriendo decir, la forma de ser perfecto es siendo misericordioso, así como lo es el Padre Celestial. Así que, mis queridos jóvenes, hemos llegado al final de este repaso del capítulo 25. Este capítulo nos recuerda que Dios espera que crezcamos en la gracia, que no nos quedemos en años, que crezcamos. Si antes éramos mentirosos o antes éramos deshonestos o éramos violentos, como somos nuevas criaturas en Cristo, vamos a crecer en Cristo, pero eso lo hacemos solamente por la gracia de Cristo, dependiendo de Él. También dijimos que no podemos poner como excusa que mi cultura, que yo soy hombre, que yo soy joven, o que yo soy de México, o que yo soy de República Dominicana, o que yo soy Rodríguez, o que mi pasado. No estamos, no somos esclavos ni de la genética, no somos esclavos de nuestra historia, no somos esclavos de nuestra crianza. En Cristo Jesús podemos romper las cadenas que nos atan y eso podemos hacerlo solamente si nos mantenemos aferrados al Padre Celestial como Enoch y como Daniel que vivieron vidas santas a pesar de vivir en un ambiente corrompido. Nuestro Padre Celestial está a nuestra mano derecha para ayudarnos y solamente cuando dejamos de depender de Dios es cuando somos vencidos finalmente, únicamente comprendiendo nuestra debilidad y mirando fijamente a Jesús podemos estar seguros. Así que somos invitados a crecer, somos invitados a vencer. si hasta este momento tu pasado aún después de bautizarte ha seguido viviendo como antes Cristo te ofrece su perdón. Lo que dice Primera de Joao 1.9 es que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que hay perdón para ti y para mí por los pecados pasados y a partir de ahora tenemos en Cristo la oportunidad de seguir creciendo en la gracia. Queridos jóvenes, queridos adultos de la iglesia Jonesboro, yo quiero crecer en la gracia. Yo quiero ser perdonado por lo que he hecho en el pasado y yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Lo voy a escribir y si tú también quieres parecerte a Cristo quiero por favor que lo escribas. Quiero parecerme a Cristo. Por favor, escríbelo allí si estás de acuerdo conmigo de que necesitamos parecernos a Cristo. Por favor, puedes escribirlo, puedes prender tu micrófono y decirlo también a viva voz porque ahora tendremos una oración. Una oración porque parecernos a Cristo no es algo que podemos lograr con nuestras fuerzas. necesitamos la ayuda de Cristo. Bien, alguien más quiere parecerse a Cristo. Alguien más quiere desarrollar un carácter parecido al de Cristo. Deben saber que tiene una tarea. La tarea es comenzar a practicar de inmediato en la casa lo que hemos aprendido en esta noche. Yo voy a comenzar con mi esposa, con mis hijos. Voy a comenzar a practicarlo. Quiero parecerme a Cristo. también se quiere parecer a Cristo. David también y quien está al control ahí se quiere parecer a Cristo. Y ya él también gloria al Señor por estos jóvenes y estos adultos que quieren parecerse a Cristo. Ahora cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias por lo que hemos aprendido, lo que hemos repasado en esta noche. Gracias porque tú eres paciente y misericordioso con nosotros. Muchas gracias Señor. Ahora que hemos terminado este estudio, este repaso, te pedimos perdón por nuestros pecados. Porque muchos de nosotros en el pasado no nos hemos parecido a Cristo. Hemos sido impacientes, tal vez mentirosos, impuros de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero tú prometes Señor, perdonarnos y arrepentidos ahora pedimos que por favor tú nos perdones y nos ayudes a parecernos a Cristo. Bendice a todos los niños, a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, a todos los adultos de la iglesia de Dios. También bendice a su pastor y a su familia y permite Padre celestial, por favor, que ellos puedan crecer en la gracia y puedan tener cada día un carácter más parecido a Cristo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que el Señor lo bendiga. una feliz noche. Gracias. Gracias, pastor, por su, por la reflexión de este tema. Bendiciones. Gracias. Feliz noche para todos. Adiós, Brandon, Nayi, Rocío, David. Feliz noche. Que el Señor les bendiga. Igualmente. Feliz noche, jóvenes. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Capítulo 27. Capítulo 27. Vimos en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfiará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos, sin avergonzarnos, y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad, ser la luz. Jesús. Estamos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor, y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos, y predicarle Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad, ser la luz. Es momento que todos vean, a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio, de anunciar que viene ya, hoy el mundo verá Jesús en mi ciudad. No queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, para que anunciemos, con la luz del cielo, que Jesús hay salvación. Es momento que todos vean, a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio, de anunciar que viene ya, hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean, a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio, de anunciar que viene ya, hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. ¡Nosaltres! ¡Gracias!